Un poema que se llama Siddhartha en Google y representarlo un poco bueno, viene a hablar de que todos somos almas puras como Siddhartha y que las razones últimas yo creo por las cuales el mundo es inhóspito o cálido tienen muy poco que ver con internet, en definitiva. Siddhartha en Google La historia del joven príncipe que sale de palacio y descubre de pronto la enfermedad y la muerte, la estafa. Todo ha sucedido tan rápido, la frustración encantadora como el sexo, innecesaria. Debemos tomar mucha fruta y comprender el Islam y que el día también desearía tener 24 horas para nosotros pero hay, no sé, un error de estructura, afuera y adentro quizá. El más grave de todos, la mirada, la piel, el más delicado. Y hay una forma de oprimiento saludable, la ausencia de drogas. Aquí premian el final de la juventud con un ático. Hoy he visto una cigüeña anidar en la punta de una grúa desmesurada y he visto la diagonal de la necesidad trazada por un galgo. Nunca sabré de qué huía. El jurado no tendrá en cuenta mi conmoción pero sí el modo en que explico la afición a tal gente. Con tiempo y una habitación más o menos vacía muchos de nosotros no decepcionan. Los que tienen hijos acceden a formas netas de desesperación. Los del hemisferio sur no tienen problemas con lo abstracto. Sí, desconfían de los huracanes. Gracias.